Desde el año 2005 la Iglesia Católica conocía una denuncia contra el sacerdote argentino Alfredo Soiza Piñeiro. Así lo establece en un comunicado en que plantea que la situación fue puesta en manos de un promotor de justicia. Sin embargo, en el mismo documento plantea que la persona, ahora adulta, fue convocada en varias ocasiones para prestar declaración y aunque expresó disponibilidad, nunca se presentó a formular la denuncia, mientras que el sacerdote negó la acusación. Estos hechos ahora los investiga la justicia civil después que el fiscal Javier Armendariz conociera el testimonio de un hombre de 41 años que responsabilizó al religioso de haber abusado de él. En su declaración entregó el nombre de un joven de 19 años, quien supuestamente también vivió la misma experiencia el año 2005. En las últimas horas el fiscal se reunió con sus padres, según cercanos a la investigación, para coordinar la declaración de su hijo. Mientras, la iglesia aclaró dos aspectos sobre el sacerdote Soiza Piñeiro. Primero, que ya no desempeña el cargo de delegado episcopal para el diálogo ecuménico. Y segundo, que no existe ninguna denuncia formal contra el religioso, la que tendría que hacer la propia víctima con un notario eclesiástico de testigo. El comunicado aclara que según el Código de Derecho Canónico, la ausencia de tal denuncia impidió al arzobispado llevar adelante una investigación eclesiástica. Además, expresa la disponibilidad del arzobispado para ayudar a esclarecer los hechos. Alfredo Soiza Piñeiro ya no es párroco de ninguna iglesia y según cercanos a la iglesia católica, por ahora solo oficiaría misas en forma privada. Sergio Bravo, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!